¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hablarnos y hacer referencia a todo esto, les voy a presentar, evidentemente, tratándose de la barca, pues a su alcalde, Alejandro López. Alcalde, buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Estáis en vuestra casa. Michael Moreno, secretario del Club Motero de la Barca de la Florida. Muy buenas. Buenas. Bienvenido al programa. Tenemos a José Luis García, vocal de la asociación. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido al programa también. Y Raúl Cortés. Raúl, ¿en serio tú tienes calor? ¿Yo? ¿Qué va? Es que te digo, yo que tuve una gana que llegue el calor para ponerme en bañador y enseñar las carnes, y te veo a ti en pantalón corto y digo, ¡qué alegría ha llegado el calor! Tú eres el vicepresidente del club. Bien. Bueno, contadme cómo ha surgido la idea de esta segunda concentración. Hombre, supongo que la habéis querido llevar a cabo en esta ocasión debido al éxito de la primera, pero ¿cómo surge todo? Esto surge entre... empieza todo en una quedada de un domingo cualquiera, que salimos casi todos los domingos que podemos. Tenemos un grupo de WhatsApp, empezamos unas 50 personas y de repente, pues vamos, igual que un domingo, vamos a dar una vuelta con la moto, otro domingo vamos a la concentración, a las concentraciones de la zona, ¿no? Las más famosas, Conil, Rota. Entonces empezamos cada vez a ser más personas y entonces dijimos, ¿por qué no podemos tener nosotros la nuestra? Igual que en la provincia hay varios referentes ya de éxito tras varios años de concentraciones, ¿por qué nosotros no podemos hacer la nuestra? Entonces, para eso, lógicamente, necesitábamos primero el apoyo del ayuntamiento, porque lógicamente habría que hacerlo en las instalaciones del ayuntamiento. Segundo, queríamos que fuese no solo para el motero y para la moto, sino que fuese también un atractivo para el pueblo en general. Es decir, igual que llega una fecha señalada y alguien del pueblo dice, tengo mi romería, igual que tengo mi feria del libro, igual que tengo todas las actividades que tenemos a lo largo del año, pues queríamos ser un referente también en tengo mi concentración de moto. Oye, ¿y vuestro club motero de la barca de la Florida? ¿A partir de qué surge? ¿A partir de esta concentración o ya contabais con él? A partir de la concentración es cuando decidimos de fundarlo, claro. O sea, que primero fue la concentración y luego... Sí, primero fue la idea, lógicamente. Y una vez que tuvimos la idea, bueno, ¿qué necesitamos? El apoyo del ayuntamiento, fuimos a hablar con Alejandro y ahora nos tenemos que dirigir legalmente a muchos restamentos varios. Entonces, empezamos a pedir colaboración, lógicamente, en los comercios del pueblo y de la zona y en las afueras que tengan que ver con el mundo del motor. Y segundo, empezamos a movernos sobre la documentación a través de darnos de alta como asociación en la Junta de Andalucía y por fundar de ahí que sea yo el secretario, el vicepresidente, uno de los vocales. Y entonces, por fuera, pues lógicamente hay muchos más compañeros, moteros colaborando de una manera u otra porque esto es como afición. Nadie, aquí todo es, nos cuesta tiempo y entre comillas dinero porque tienes que moverte mucho y nadie, esto no es con ánimo de lucro absolutamente para nada. Pero que es para el disfrute de vosotros, claro. Todo lo que se recaude a través de donaciones o a través de regalos o a través de lo que sea o a través de generaciones económicas de cualquier tipo, todo está totalmente reinvertido en la propia concentración, que ahora mismo es el único objetivo por el cual se ha fundado la Asociación Motera. Ya podremos promover más actividades, pero ahora mismo es para la concentración. Y Alejandro López, como alcalde de La Balca, apoyando siempre estas buenas acciones, estos buenos objetivos por parte además de gente joven del pueblo. Pues sí, el año pasado siendo la primera fue una experiencia de piloto y yo incluso la año y medio, bueno, como muchos eventos hemos empezado. Y más nosotros no tenemos una infraestructura, como parte de la mejor Ayuntamiento de Jerez, que tiene experiencia en organizar eventos técnicos y nos trató un poco. Yo, pues desde ellos mismos salí a pegar carteles, como nosotros, como el alcalde de los concedores, ayudarle a montar cualquier cosa, estamos constantemente trabajando codo con codo. Entonces le dijimos, bueno, pues vamos a empezar por esta experiencia de piloto, que creemos que va a salir bien y efectivamente fue un éxito. A pesar de que el año pasado nos llovió el sábado, pero hubo una aceptación fenomenal. Y allá por septiembre, por ahí, nos volvimos a reunir para empezar otra vez a trabajar en la de este año, que yo creo que va a tener mayor número de participantes, porque al principio el tiempo acompaña. Y además se lo están currando bastante con muchísima publicidad, con muchísimos eventos, se van a traer colaboración con nosotros, con el ayuntamiento, que financiamos parte también de esta concentración. Pero ellos son los que se están moviendo para atraer los grupos de música, para poner la cartelería por ahí. Y bueno, yo creo que merece, tanto por ellos como por el evento en sí, merece la pena de apoyarlo y tener una tradición más en nuestro pueblo, que es bastante importante que se vayan asentando esas tradiciones a lo largo del tiempo. Claro, además es un atractivo más, como bien indica el alcalde, para el pueblo de la Barca de la Florida y para hacer que el público, yo creo que un poco el público en general, sea amante del mundo del motociclismo o no, porque es un evento en el que puede disfrutar incluso, yo creo o pienso, que toda la familia, ¿no? Sí, incluso este año tenemos con una gincana que sale de aquí de Jerez y que va a la Barca, que hemos estado reunidos, tanto el club como el ayuntamiento, hemos estado reunidos, que están bien en este fin de semana, porque no es que se ha hecho querida, sino que hay un evento mototerapia que lo organizan en Jerez y van aquí. Sí, entonces la prueba es una gincana y uno de los motivos es llegar allí a un parque que es junto a la concentración motera, hay que hacer una prueba allí mismo, entonces pues es un poco para todos los públicos y las edades. Ahora vamos a hablar un poco, vamos a desglosar lo que vais a desarrollar en torno a esta concentración. Ahora diré por qué me estoy riendo. Tanto el sábado 30 de marzo como el domingo 31 de marzo. Y nuestro amigo Michael le ha pasado directamente el testigo a José Luis, porque te digo una cosa, Michael, si tú no lo haces, estos dos no se estrenan, no hablan, ¿eh? Tú ya has dicho lo que tienes que decir. Tú ya has cumplido. Tú ya has cumplido. Por ejemplo, esto que me está llamando poderosamente la atención, José Luis, en torno al sábado 30 de marzo, es fiesta motera Jaleo. Es una fiesta que en principio el año pasado, como tenemos un poco de carencia con el dinero, pues decidimos hablar con Bar del Pueblo y que él organizara, tuviera su barra y él se llevara el beneficio de montar algo. Y este año, bueno, el año pasado también, pero este año le hemos montado un poco mejor lo que es la fiesta Jaleo que organiza el Grupo Duque. ¿Y qué hay ahí en esa fiesta Jaleo? No, hay... ¿Muchas fiestas, muchas fiestas? Sorpresa, sorpresa. Es que el Jaleo se puede formar o armar de muchas formas. En esta ocasión, ¿el Jaleo cómo se forma? Normalmente las concentraciones es como de todos lados, el ambiente de la moto, el ruido, la música... Pero la nuestra va a ser distinta en ese aspecto. ¿Por qué? Porque... No, 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 no. Lo digo por el tema de lo de fiesta Jaleo. La fiesta Jaleo, de todas formas, el organizador de la fiesta, que es el Grupo Duque, ¿vale?, es un grupo con mucha experiencia de nuestra zona, tiene también fama en esa fiesta. La fiesta Jaleo también se hace en la Feria del Pueblo. La fiesta Jaleo lo hacen cuando en algunos eventos concretos que ellos hacen en las afueras. Y es una fiesta que es típica de ellos. Ahora, ¿dónde está el Jaleo? Pues este año irá a orientar el tema de la moto. ¿De él? De la moto. Ah, me he enterado del amor. No, no, no. En la que vamos a estar allí, en torno al amor. No, no. Que en torno al amor también se puede formar un Jaleo. Sí, sí, muy Jaleo. Entonces me ha orientado al tema de la moto y del motor y yo animaría desde aquí a todo el mundo que fuese. Vale. Porque ahí está la sorpresa. Vale. Tenemos que ir rapidísimo. No, lo siguiente. Porque me acaban de decir que tenemos que ir despidiendo. Entonces, quiero que me contéis qué vamos a tener el sábado y también el domingo. ¿Dónde es Raúl? Sábado 30 y domingo 31. Bueno, pues el sábado vamos a tener unas actuaciones de tiburón. También va a venir... Un grupo loca. Un grupo loca de allí. Va a venir otros chavales que están empezando en el mundo de rock. Grupo explore. Grupo explore. Sí, sí. Vamos a tener toro mecánico, bastantes fiestas y demás. Y después el domingo vamos a tener una ruta. Vamos a hacer una ruta por la zona de la hospedanía de por allí. Claro. Y después pues vamos a una degustación de paella. Y vamos. Ya por ahora... A pasar un buen día. Ahí está. A pasar un buen día además en torno al mundo de las motos y también de convivencia. Que eso es importante. ¿Eso es el sábado y el domingo? Eso es el domingo. El domingo también lo he dicho. ¡Ah! La ruta motera es el domingo. Alejandro, como he dicho yo, tenemos que resumir e ir muy rápido. Más rápido imposible. Salmo obediente, salmo obediente. Pues sí, sí, mucho de más. Bueno, ya solo queda, alcalde, pues invitar a todas las personas que nos están viendo. Que no estamos hablando solo y exclusivamente de las personas o vecinos de La Barca. Esto es una fiesta abierta a todo el mundo. Por supuesto. Precisamente el otro día hablábamos con una persona que tenía que quedar con él para una reunión. Y me dice, bueno, pues quedamos este fin de semana que voy a La Barca a la fiesta motera y viene desde Sevilla. ¿Ah, sí? Así que, ahí te puedo decir, el año pasado, el sábado, que llovía a mares y vinieron unos cuantos moteros que vinieron de tarifa. Entonces yo creo que esto es un evento que cada vez va cogiendo más auge. Se lo están, como he dicho antes, lo están trabajando muy bien y currándolo al máximo, dándole una buena promoción, una buena fiesta. Además, hasta el día de hoy fue un ambiente buenísimo, sin locuras, sin nada, un ambiente totalmente cordial. Y ellos lo trabajan todos, desde, pues como hemos dicho, de entorno mecánico, los conciertos que va a haber, los conciertos de rock, una paella, una ruta, tiene su guardarropa, sorteo. La verdad que es un evento que merece la pena venir y que invitamos a toda Andalucía, a España entera, que se venga por aquí por La Barca, porque como siempre decimos, La Barca es un lugar por descubrir. Totalmente de acuerdo con el alcalde. Segunda concentración en materia, La Barca de la Florida, el sábado 30 de marzo y el domingo 31. Fin de semana, completito en torno al mundo de las motos. Michael Moreno, José Luis García, Raúl Cortés, muchísimas gracias. Ellos pertenecen al Club Motero de La Barca de la Florida, suerte para el fin de semana, que sea todo un éxito como lo anterior. Y al alcalde de La Barca de la Florida, Alejandro López, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias y a todos ustedes, citarles ya para mañana, ya saben que a partir de las 11 tienen una cita con el programa. Mientras tanto, sean felices. Hasta mañana. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.